Hoy os presentamos una entrevista con Darío Salveti, trabajador manual de la empresa GKN de Florencia, Italia, miembro del Consejo Obrero de la empresa Colectivo Tifábrica. La empresa, con amenaza de cierre desde 2021, que ha resistido gracias a la tenaz lucha de sus trabajadores y trabajadoras, hace unos meses que ha empezado un proceso de colectivización con perspectiva ecosocial. Quieren cooperativizar GKN, construir bicicargos para el transporte de mercancías en bicicleta y hacerlo desde una perspectiva ecosocial. Y quieren poner un tercio de la cooperativa bajo control popular a través de un accionariado social. Esperamos que la entrevista sea de vuestro interés y nos ayude a imaginar otro futuro posible. Soy un miembro del colectivo de fábricas italianas de Florencia, que es una fábrica de automóvil que produce a población por ciento componentística por las fábricas italianas de Fiat y que ha sido cerrada en el año 2021, nos despedieron todo con una trampa y con un correo que decía que éramos todos despedidos. Desde aquel momento, desde julio 2021, empezamos una asamblea permanente, que es decir, que guardamos la fábrica y evitamos que sea destruida por la voluntad de mover la solución en otros lugares de capital. Y desde diciembre de 2021 llegó un nuevo dueño que prometió a nuevos inversores privados y una reconversión de la fábrica para hacer nuevos productos. Esa reconversión nunca se fue. Los investidores privados nunca llegaron. Probablemente era una trampa solo para que el tiempo desgastase a los obreros y para que el mundo se cansase de luchar, que el mundo se cansase de luchar. Y al final elaboramos nuestro propio plan industrial de reconversión ecológica y social de la fábrica para crear una fábrica socialmente integrada, como hemos planteado, que es una manera para decir que es una fábrica pública a disposición del territorio y de la reconversión ecológica y de la financiación ecológica o como está, socialmente y climáticamente costal. Y la cosa increíble es que están despidiendo obreros, a pesar que los obreros tienen su propio plan industrial para poner la fábrica nuevamente en función, en futuro, por una reconversión no radical y ecológica de la fábrica, que es algo que todo el mundo dice que es necesario para llevar a cabo la transición, la llamada transición ecológica. La fábrica es exactamente en la misma situación en la cual se encontró el 9 de julio 2021. Todos los maquinarios están en la fábrica. Nosotros no permitimos que los maquinarios salen de la fábrica sin claridad sobre los nuevos que tienen que llegar para hacer nuevas producciones. Así que, si no hay un plan industrial, claro, con nuevos maquinarios que llegan, no es posible que los maquinarios que están en la fábrica se salgan de la trampa de vaciar las fábricas diciendo que van a llegar nuevas producciones y después te quedan en una fábrica vaciada donde no hay nada más que defender. Es una trampa que ya conocemos de acá, que han usado muchísimas veces con otras fábricas. Esto es porque solo usan asamblea permanente. Asamblea permanente significa que estamos en la fábrica, en asamblea continuamente. Es una manera para guardar los maquinarios, para guardar el funcionamiento de la fábrica. Desfortunadamente, esos maquinarios no son maquinarios útiles para producir algo diferente, que no sean las partes de coches que producían antes y para una reconversión ecológica necesitaríamos de poder industriar con nuevos maquinarios. El primer instinto de ponerse en asamblea permanente fue, banalmente, el instinto de luchar contra los despidos. Ganamos la primera parte de la lucha contra los despidos con un recurso legal, pero también con manifestaciones muy grandes. La más grande fue de carácter mil personas convocadas por el colectivo de fábrica, el Fondo Especulativo Financiero, que era el dueño de la fábrica, decidió no volver el trabajo atrás. Así que quedamos en un limbo. Quedamos en un limbo en el cual no éramos despedidos, pero tampoco éramos trabajadores. Así que hacemos una primera propuesta muy general de reconversión de todo el sector del automotive en una cadena productiva de medios de transporte público. Y se podía proponer que todas las fábricas donde hay despidos en el sector del automotive se conviertan en fábricas que producen medios de transporte públicos en una cadena productiva pública y social. Y claramente no solo el gobierno y el estado no contestaron a ese plan, sino llegó ese nuevo dueño. Ese nuevo dueño empezó el proceso de reindustrialización, es decir, de conversión de la fábrica en algo, en producir algo, algo diferente. Pero su plan industrial nunca llegó. Así que prácticamente en una fábrica que tiene un área de 80.000 metros cuadrados, si después de años nadie lleva un plan industrial ni un dueño privado, al final proponer un plan industrial por los mismos obreros es algo antisistético en el sentido no que vamos a crear algo diferente sistemáticamente hablando, sino que claramente el capital no es interesado en desarrollar un plan industrial en aquella fábrica. Probablemente son más interesados en la renta financiera, en la renta inmobiliar de aquella área. Y así que prácticamente para proponer un nuevo plan industrial decidimos también crear las herramientas como una cooperativa, una asociación de un turismo obrero para poder tener la posibilidad de auto recuperar la fábrica. Exactamente como pasó en algunas fábricas en Argentina, en Biomé, en Grecia, en otras fábricas. O sea, sí, con la diferencia, pero que aquí no estamos hablando de recuperar los mismos maquinarios y la misma producción, sino de hacer contextualmente y paralelamente una reconversión de la fábrica que es aún más difícil porque tenemos que inversionar para tener nuevos maquinarios. Es una convención que surge por la propia resistencia. Si resiste al ataque del patrón, el ataque del patrón es tenerte allí en la fábrica sin trabajo, esperando que te desgaste, que te canse, hay que tener un plan industrial. La resistencia cuando llega a un cierto nivel tiene que hacerse proyecto. Sin proyectualidad no puede tener la dignidad social para contestar los despidos. La primera etapa de la lucha fue aplastar los primeros despidos. La ganamos. La segunda etapa fue el limbo. Nos quedamos en el limbo de una fábrica sin producción, pero sin despidos. La tercera etapa fue esperar el plan industrial del nuevo dueño que nunca llegaba. Así que tuvimos necesidad de pasar muchos meses en movilización. Cuando el plan industrial del nuevo dueño no llegó, esto quedaba claro a todo el mundo, que probablemente era una trampa, que no existía un plan industrial, podemos elegir si abandonar la fábrica o tenerla. Si hay que tener la fábrica, hay que desarrollar la propuesta de qué hacer. Y claramente resistir a una síndrome de una fábrica sin dar un cambio general al sistema, podemos resistir solo si todo el mundo social, solidario, también los estudiantes, se unen en ese símbolo punto de la lucha, para que solo con esa unión de las redes sociales, climáticas, solidarias con los obreros, es posible crear una cantidad de funciones sociales, intelectuales, de competencias, que puedan resistir efectivamente a la multiplicidad de tareas que una fábrica recuperada tiene que cumplir. El capital sabe que deja pasar tiempo, los técnicos más válidos se van, te quedas en la fábrica sin competencia técnico-científica y muchísimas veces la solidaridad de nuestra red es solidaria, son estudiantes de sociología, profesores de historia, las revoluciones muchísimas veces faltan de competencia técnica para dar un cambio a la economía y a la técnica. Fortunadamente la lucha ha sido así grande y así profunda, llevando claramente una tarea de transición hipológica, así que hemos tenido también un comité técnico-científico solidario, sin igual es difícil que el mismo obrero pueda hacer la reconversión, no tenemos solo la posibilidad de hacer una reconversión completa de la fábrica, sin apoyarnos claramente a una red solidaria que no es solo obrero. El punto es que Jiken puede ser, no digo un modelo porque no es exactamente así, porque no es, el objetivo no es simplemente replicar lo que nosotros hicimos, también porque podemos perder la lucha y no es necesariamente un modelo que gana, pero por lo menos puede ser un ejemplo viral. Y lo que hemos hecho puede ser un proceso que es conocido y que todo el mundo sabe que cuando se hace una fábrica, allí en Florencia hicieron esto, con esos resultados, con esos métodos. Y esto es un ejemplo viral. Yo creo que los dueños o los patrones saben perfectamente que nosotros podemos ser ese ejemplo viral y es una de las razones, no la sola, por lo cual no quieren que nuestro proyecto industrial pueda dañar. Nosotros nunca podemos seguir que producir cuando fuimos contractualizados y no queremos ser responsabilizados de nuestros despidos y también no aceptamos que sea usada una excusa de la transacción ecológica. Nos han despedido por su propio interés económico y si alguien nos podría demostrar que nuestros despidos son efectivamente útiles para dar un futuro a la humanidad, podríamos aceptar también los despidos, pero no es esta la verdad. La verdad es que ellos nos han despedido para quitarnos derechos sociales, para destruir puestos de trabajo sindacalizados, para maximizar la renta financiera y la renta inmobiliar. Así que si ellos nos han expulsado del sector del automóvil diciendo que hay que reducirlo, nuestra respuesta no es defenderse todo el automóvil por lo que es, sino que no queremos ningún puesto de trabajo quemado en el sector del automóvil porque se puede, por ejemplo, reducir la producción reduciendo la jornada laboral a paridad de sueldo. Por otro lado, nosotros queremos la conversión ecológica de las fábricas y no solo nuestra crítica no es para la existencia de la transición ecológica, al revés, nuestra crítica es que esa transición ecológica no se da en el capitalismo o se da demasiado lento por lo que es la necesidad del planeta. Así que los trabajadores juntos a la universidad pública, junto a la disierta pública, juntos a los ingenieros solidarios, a los estudiantes solidarios, tienen que ser a vanguardia de la transición ecológica. La transición ecológica necesita de un plan social para que sea una real transición. Un plan social solo se puede dar en el control social. El control social solo se puede dar si hay trabajadores, afiliados y organizadores en las fábricas. Nos han expulsado el sector del automóvil. Nos han permitido una redustración, una reconversión que nunca llegó y al final lo hemos puesto en frente a la tarea de reconvertir la fábrica. Si hay que reconvertir la fábrica, empezando nuevamente por un punto cero, ¿por qué no? Hay solo que tener un parámetro ecológico. No sé qué otro parámetro puede ser usado para empezar la reconversión de la fábrica. El mercado te pone en frente a un círculo, ¿no? Para tener el producto industrial necesitas de la línea industrial. Para la línea industrial necesitas de los financiamientos. Los bancos no dan financiamientos. El Estado, ese Estado no está interesado a romper ese círculo. Así que estamos intentando hacerlo con diferentes herramientas. Uno de eso es la escenariedad popular, que no es solo una manera para declarar la disponibilidad de las redes solidarias a financiar el proyecto social y industrial, sino también es una manera para crear control social sobre la cooperativa obrera, porque la cooperativa obrera va a ser controlada por dos tercios por los mismos trabajadores, pero esto no significa que los trabajadores siempre eligen el sendero mejor por la cooperativa. Oye, dentro de la cooperativa hay tendencias capitalísticas, hay tendencias egoísticas, y hay un enfrentamiento continuo con la cooperativa estatal por un lado y con el mercado, con los bancos, por otro, ¿no? La cooperativa simplemente lleva la contratación capital a un otro nivel. No gestionar en la misma fábrica, sino entre la cooperativa, con el punto de lado, y el mercado, y los bancos, y todo eso. No para solucionar esa potenzión, porque esta solución no puede ser solucionada en el mercado, pero para llevar un enfrentamiento con ese proceso, queremos un terzo de control social sobre la cooperativa, que puede ser hecho por la acción agrada popular que hemos lanzado, donde las redes sociales, la red climática, las asociaciones solidarias, centralísticas, pueden tomar el control por lo menos un terzo de la cooperativa y sumarse al control obrero, control obrero, control social, para una fábrica de servicio integrada que sea pública y que pueda continuar su enfrentamiento con el mercado y con todo alrededor. Estamos hablando de un millón de euros. A los millones de euros hemos ya recogido 300.000 euros. ¿Y por qué un millón de euros? Porque esto es lo que estamos pidiendo también al Estado italiano, de poner millones de euros públicos en la cooperativa. Si el gobierno del Estado lo van a hacer, y no creemos que lo van a hacer, pero si lo van a hacer, claramente ellos van a querer también el control sobre la cooperativa, ponerse un representante en el Consejo de Administración. Así que enfrentar un millón de euros de control social con un millón de euros del Estado es algo muy simbólico para decir que el Estado hace así poco en relación a nuestra red solidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!